¿Que venga el tren? Me encantaría viajar en tren, nunca viajé en tren, no llegué a viajar en tren aquí en Mendoza. Creo que esa idea un poco nostalgiosa y romántica es la que tenemos todos, en general. Bueno, y la idea de volver a viajar en tren como pasajeros, más allá de la carga que hoy se traslada por buena parte de nuestra región, es una promesa que habían empezado a alentar varios dirigentes, algunos mendocinos, el caso de Adolfo Bermejo, Jorge Difonso, Jorge Omar Jiménez, que es el responsable de los trenes argentinos aquí en la provincia de Mendoza. Pero bueno, la duda está en qué tipo de servicio vamos a tener, cuánto puede faltar, cuánta plata hay que poner en vías y en restablecer los ramales que han quedado muy lejos en el tiempo y mucho abandono. Y bueno, esas son inversiones muy grandes. Porque primero hay que ver qué hay que hacer, que es muchísimo, y después definir un plan de acción para recuperar todas esas vías. ¿En qué condiciones? Hay cosas que están inutilizables, que hay que hacerlas todas de nuevo, muchos de los entramados que no sirven, algunos servirán, pero la mayoría no da la sensación. La verdad que esto es algo que se dilató en el tiempo, y es una necesidad que donde vos vas en el mundo, todos los lugares tienen esta vía de transporte de poder, sobre todo nosotros que tenemos esos territorios tan bonitos, tan exensos y que nos conectamos tanto, digo, que no haya todavía un tren que conecte a las distintas provincias argentinas. Hay una frase que dice que no existe país pujante sin tren. ¿Viste? Totalmente. Bueno, Argentina fue en su momento, en la historia, uno de los países que más avanzó, más rápido, con mayor inversión en tener sus ramales en todo el país, y llegó un momento, sobre todo en la década del 90, en que se fueron abandonando, se fueron descapitalizando, y estamos como estamos. Pero ahí vale la distinción, porque esa ha sido la parte medular de la discusión sobre la posibilidad de recuperar el tren de pasajeros, y es qué tipo de servicio vamos a tener. Y vos planteabas bien, en algunos lugares del mundo, o en la gran mayoría de los países desarrollados, tenés trenes con un nivel, con una velocidad, con una seguridad y un nivel de confort, igual o mejor que los aviones, por ejemplo. Pero por supuesto, sí, sí. También así las tarifas, que son muy parecidas. Solo un poquito así. Acá estamos hablando de un tren, que pueden ser de los históricos que teníamos, de unidades que están a veces dedicadas a trasladar cargas, mercancías, y que podrían ahora llevar vagones de pasajeros, pero no estamos hablando de un tren de alta velocidad, ni siquiera de ir a la velocidad de los vehículos por la ruta. Va mucho más lento, pero es una posibilidad. Es una posibilidad. Antes de presentar la nota, vos hiciste una promesa, no, no hiciste una promesa, pero diste un dato al principio del noticiero, que fue posiblemente en enero haya un viaje. En verano, en verano, pero al final del verano, según lo que ha dicho Martín Barinucci, que es el responsable de trenes argentinos de visita aquí en la provincia de Buenos Aires. La idea es hacer un estudio final de qué es lo que les está faltando, no solamente a las vías, sino también a las zonas, a las inmediaciones de las vías, porque algunas han quedado abrazadas por el crecimiento urbano, y hay que establecer no solamente la seguridad de las vías, sino también la seguridad de las unidades, y a partir de allí ver cuánta inversión necesita y cuánto recurso humano y tiempo. Eso es lo que dijo el funcionario nacional, que es lo que hoy por hoy condiciona el tiempo. Pero hacia marzo del año que viene, cuando esté terminando, que es la vendimia aquí en la provincia de Mendoza, podríamos tener ya pasajeros, por lo menos de manera experimental, viajando. Y hay un datito por debajo de la mesa que no se da oficialmente, que es que antes del fin de año puede haber un pequeño viaje testimonial. No se sabe de dónde a dónde, pero es lo que se anda diciendo. Los rumores, los trascendidos. Así que, bueno, veremos qué pasa. Claro que sí. Bueno, hoy estuvieron allí visitando parte de las instalaciones, falta condicionar, la conexión va desde Maipú, pasando por Palmira, por La Paz, y después San Luis. Ya en San Luis el servicio ya está operativo, lo están completando. Así que alienta un poco a que lo tengamos en los próximos meses. Gracias.